Hola, mis amores, y nuevamente por aquí, hoy con un tema que a mí personalmente me ha costado, pero por fin lo saqué adelante. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Has estado procrastinando? Ponte la mano en el corazón. Yo tuve que ponerme la mano en el corazón. Y ya les voy a contar qué hice para no perder un minuto más. Pero primero, me encantaría que te suscribieras, me encantaría. Y no te pierdas todo lo que te voy a decir. Así que toma papel y lápiz porque ya vamos a comenzar. ¿A cuántas de ustedes o cuántos de ustedes el día se les va como si fuera agua entre los dedos? Y dicen, Dios mío, pero hoy no hice nada. Bueno, a mí me estaba sucediendo cuando empezó toda esta locura que estamos viviendo, que de repente tienen una cantidad de cosas que hacer y no las hacen. Bueno, a mí me estaba sucediendo. Y no me estaba sucediendo solo en esta época, desde hace un tiempo atrás. Porque por mi trabajo tenía que viajar, dejaba a otras personas encargadas casi que de mi vida, de mis cosas en mi casa. Y finalmente después decía, se me olvidó tal cosa, se me olvidó la otra. Así que les voy a decir cómo le pude poner orden a mi vida. Lápiz y papel, pues. Chicas, chicos, ¿les ha pasado que de repente sienten que no avanzan en sus proyectos? Pues eso me ha pasado. Por eso precisamente quería hacer este video. No te lo pierdas. Y quiero confesarles algo, pero de verdad verdadera. Anteriormente sentía que 24 horas al día eran insuficientes para mí y resulta que estaba procrastinando. Resulta que estaba perdiendo mucho tiempo haciendo cosas en horarios en los que no debía. No significa que uno no pueda disfrutar, ver televisión, escuchar una serie nueva, escuchar un podcast, bailar. Claro, podemos sacar tiempo absolutamente para todo, pero nos tenemos que organizar. Por eso les quiero compartir lo que a mí me ha funcionado. No se imaginan, cambió mi vida. Y ahora creo que el día es perfecto. No son esas 24 horas que yo quería estirar. Son 24 horas perfectas donde puedo hacer de todo un poco. Bueno, mis amores, tenía tantas ganas de hablarles de esto para que ustedes se enteren cómo manejo mi tiempo y qué me ha ayudado a no procrastinar. De repente eso te puede inspirar para que puedas organizar mejor tu día. Así que voy a empezar a enumerarlos. Lo primero que hago es levantarme temprano. ¿Con qué intención? Cuando me levanto temprano hago la tarea número uno y es hacer mi cama y que mi habitación y mi lugar de descanso queden impecables. Con eso sé que al llegar la noche voy a descansar muchísimo mejor. Y las primeras horas de la mañana las voy a dedicar a lo que más me gusta. A activarme para poder enfrentar el día. ¿Qué hago? Ejercicio, una meditación, oración y un rico desayuno para poder comenzar de verdad mi día de trabajo. ¿Qué me funcionó para comenzar? Primero, hacer una lista. Decidí hacer una lista de las cosas que tenía que hacer a nivel macro. Lo que tenía que hacer semana uno, dos, tres, cuatro del mes y más o menos después de eso empecé a rellenar semana por semana. Y la noche anterior decido lo que voy a hacer al día siguiente. ¿Por qué lo escribo? Fácil. Porque si no lo escribo después se me olvida. Mientras que durante el día yo puedo ir a chequear mi lista y digo, me faltó esto, por aquí no empecé. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a sacar adelante lo más fácil, lo que no se nos complica. Yo les recomiendo lo que recomiendan muchos libros y muchos psicólogos y es que comencemos por las tareas más difíciles. Lo que tal vez no sabemos hacer y nos cuesta. A veces cuando vamos a enfrentar ese tipo de tareas y yo no sé si a ustedes les pasa, yo estoy segura que sí, entonces uno mira la tarea en el computador, uno sabe que la tiene que hacer, pero aquí tiene el celular, entonces miro las redes un rato, vuelvo a mi tarea, ¿por dónde empiezo? ¿Me sonó un mensaje de WhatsApp? ¿Vuelvo a la tarea? No. Lo primero que hago después del desayuno, cuando me siento en mi lugar de trabajo, en mi escritorio, lo que hago es poner mi celular en modo avión. Eso me ha funcionado un montón y me obligo por tiempo a realizar esa tarea. Algunas veces me tardo más porque la inspiración no me llega tan rápido, pero otras veces logro cumplirlo. Y esa es la segunda actividad de mi día. Poner mi celular en modo avión, sacar adelante esa tarea para arrancar con un descanso. Entre tareas siempre hago una pausa activa, algo que me ayude a despejarme para que el día sea bonito, para que el día sea tranquilo. Y dentro de esas pausas activas, muchas veces es saludar a mi esposo, ir a darle un beso a mi hija, jugar un ratito con mis conejas o llevarlas a la terraza para que tomen el sol. Y con eso me alisto para mi siguiente tarea. Entonces decidí hacer una lista y me di cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo con mi celular, con las redes sociales, incluyendo el WhatsApp, pero también quería ver televisión, escuchar un podcast en el momento que no era, ver contenido en algún canal para algo que me interesara o me iba simplemente a hacer algo en el cabello y me di cuenta que estaba procrastinando. Entonces lo tomé muy en serio. Decidí durante una semana, antes de empezar a organizarme, hacer la lista de las cosas que hacía con el tiempo de cada una. Y cuando vi el resultado dije, oh por Dios, ya entiendo lo que está pasando con mi tiempo. Ojo, es muy importante, dentro de lo urgente, lo importante y las cosas varias, dejar un espacio para nosotros, para disfrutar. Yo también suelo como premio del día escribir que quiero al día siguiente de recompensa, porque me doy pequeñas recompensas y eso me ha funcionado perfectamente. Con eso me motivo. Digo, claro que sí, voy a trabajar primero haciendo lo más difícil, después algo intermedio y para terminar las cosas fáciles, pero voy chuleando lo que ya hice. Y al final del día me doy una recompensa. Eso me ha funcionado. Tercero, necesito mantenerme motivada. No todo lo que hacemos nos apasiona, pero ¿saben cuál es la diferencia? La actitud. Entonces, después de hacer esa tarea, que es la más difícil, pero la más urgente, trato de motivarme, haciendo una de esas tareitas que tal vez no tome mucho tiempo, pero que me llenan de motivación para seguir el día. Y si definitivamente es algo que no me motiva, pero que tengo que hacer, digo, ok, después de hacer esto me voy a ir a tomar un café. Cuarto, es muy importante que delimites tus tareas. Yo usualmente las clasifico. Las que son parecidas o en el mismo lugar, trato de hacerlas en un grupo. ¿Por qué? Porque si hago una de este grupo y una de este, tengo que cambiar de locación, tengo que cambiar de actividad, aquí tengo que usar el computador, aquí el iPad, aquí la cámara. Entonces las agrupo, no solamente por el nivel de importancia o por la prioridad que tienen, sino por el lugar para no estar cambiando de un lugar a otro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno pierde muchísimo tiempo saltando de una tarea a otra. Y me ha servido increíblemente en este punto, que tarea que empiezo, tarea que termino. No me paro de ahí hasta que no logre llevarla a feliz término. El quinto, pausas activas. Las pausas activas despejan tu mente, te hacen descansar, oxigenar para que arranques con la siguiente. Quiero contarles algo. Anteriormente yo me sentaba a trabajar en mi lugar de trabajo, en mi escritorio, con mi computador, con una taza de café. Hoy en día no lo hago. Decidí darme una recompensa una vez llevé 40 minutos trabajando súper concentrada. A los 40 minutos decido ir, tomarme mi café y llevarlo para mi mesa de trabajo. Y ahí me lo empiezo a tomar. Es una pequeña recompensa que me recuerda que estoy haciendo las cosas bien. Sexto, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que a mí me ha servido esto. Aprender a decir no. Ojo, no es malo decir que no. Es como lo dices. Muchas veces decimos que sí y nos encontramos sin dormir, sin tiempo para nosotros, angustiados porque no sabemos en qué momento vamos a poder realizar eso a lo que nos comprometimos. Decir que no es un ejercicio muy interesante. No a todo el mundo le va a gustar. Pero tú vas a ejercer soberanía, madurez, diciendo, ¿sabes una cosa? No te puedo ayudar. Tengo en estos momentos tanto por hacer que necesito dedicarme a esto. Después podemos hablar y tal vez encuentre un espacio para ayudarte. Cuando tú cuidas tu tiempo, valoras tu espacio, estás invitando a que los demás respeten y valoren tu tiempo y tu espacio. Séptimo, hay algo que nos ayuda a no perder el tiempo y es haz recogidas. Ocasionalmente agarra cosas que ya no uses. ¿Sabes yo cómo lo hago? Las cosas que hace un año no me pongo o los papeles que hace un año no busco, todo eso lo desecho. Por una razón, empiezas a acumular y no vas a tener el tiempo para hacer las tareas que te exiges hoy, las que necesitas en presente, por estar pendiente de organizar cosas que ya ni siquiera usas. El octavo, dentro de todo este tiempo que tenemos que aprovechar y organizar, también tenemos que sacar tiempo para nosotros. ¿Por qué hombres y mujeres? Porque el tiempo para nosotros es muy valioso, es lo que nos fortalece, nos cambia, nos integra, nos ayuda a socializar, a ser mejores seres humanos, a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cuántos libros lees en una semana, en un mes, en un año? Una de las tareas que me propuse fue leer al día tan siquiera 25 páginas de un libro. Usualmente los libros tienen 250, 300 páginas, no sé. Eso significa que uno puede leer entre 35 y 40 libros si tiene esa costumbre diaria. ¿Cómo nos cambiaría el panorama leyendo 30, 40 libros al año? ¿Cómo nos cambiaría el discurso? Porque el promedio, dicen que las personas, si acaso, llegan a leer uno. Y un libro nos abre la mente, nos abre a otro mundo. Así que esa es una de las cosas que siempre tiene espacio en mi agenda. Leer. El noveno es que cuando me siento a desayunar, a almorzar, a cenar o a tomarme un café, hago un alto en mi trabajo. Hay algo que disfruto mucho en la semana en medio de tanto trabajo y es poder compartir con mi hija. Siempre dejo un espacio para cantar con ella, para hacer música con ella, para escucharla. Me gusta escucharla. Y a eso le doy una gran prioridad. Eso es parte de tener tiempo para cada actividad de nuestra vida. Para terminar, el tésimo. Además de programar mi tiempo a nivel profesional, personal, familiar, también programo mi tiempo de ocio y de disfrutar espacios, sola y en familia. Esta semana les dije tómense un tiempo al día, así sean 15 minutos. Y en esos 15 minutos díganle a sus familias, díganse a ustedes mismas, no quiero saber nada de nada. Estos 15 minutos son para mí. Me quiero hacer una mascarilla o me quiero sentar a averiguar de un tema que me tiene rondando en la cabeza o quiero llamar a esa amiga que hace tanto tiempo no llamo o quiero hacer cosas divertidas o quiero sentarme a tomarme un café con un rico chocolate. Es un tiempo para ti. Tú no sabes, tú no te alcanzas a imaginar ese tiempo que te regalas como es de valioso para las tareas que siguen. ¿A qué me refiero? Cuando estoy almorzando ni siquiera llevo el celular. ¿A cuántos de ustedes les pasa que la gente los llama y les escribe y se molestan porque ustedes no devuelven las llamadas? Como si el hecho de tener el celular cerca significara que tú tienes que estar disponible las 24 horas del día. Pues no. Yo ya he aprendido a tener mis espacios sin el celular. cuando me siento a almorzar quiero almorzar con mi familia. Cuando uno toma la decisión de hacer sus comidas en tranquilidad uno come con mayor conciencia, cosas más nutritivas, más saludables, con mayor tranquilidad. Te sientan divinamente y no vas a sentir hambre tan rápido porque como estás consciente en el aquí y el ahora no vas a tener hambre porque ya tu cuerpo y tu mente sabe que hiciste un alto para alimentarte. Hay otra cosa que nos dice qué tan desorganizados estamos con nuestro tiempo y es la forma en que organizamos nuestro dinero. Si estamos gastando más de lo que ganamos tienes que sentarte a organizar nuevamente tus finanzas. Cuando nosotros tenemos angustia con nuestras finanzas porque hemos utilizado mal el dinero y hemos tomado malas decisiones o por lo menos erróneas entonces siempre juzgamos a alguien es que la recesión es que el presidente es que mi jefe es que no tenemos que tomar las riendas de nuestra vida financiera y si tenemos problemas vamos a hacer una lista de cómo organizarlas porque eso también nos hace procrastinar. Hay cosas que se salen de nuestras manos obviamente nosotros organizamos el día a la noche anterior y un día a la semana yo prefiero el domingo trato de ir revisando a grosso modo por semanas e ir incluyendo cosas que de repente se van presentando a todos nos ocurre que tenemos el día organizado cuando ya lo hemos logrado y de repente una llamada nos cambia todo el panorama listo hay que tener tiempo para esos imprevistos pero también tenemos que tener claro que hay que poner al día esas listas de tareas que llevamos semanas meses sin hacer y que todo el tiempo estamos diciendo mañana lo hago mañana lo hago mañana lo hago y la verdad esas listas cuando se acumulan no se logran aprendí otra cosa muy importante para aprovechar bien el tiempo y no procrastinar y es un tema que a muchas personas no les gusta y es hacer sacrificios ¿qué tipo de sacrificios he aprendido a hacer? el televisor mi celular no consumir alimentos en mi escritorio desde el comienzo de la mañana hay sacrificios que valen la pena cuando uno empieza a cambiar los hábitos se da cuenta que no quiere volver a tener los de antes porque con estos fluye mejor rinde la vida despejas tu mente despejas tu corazón despejas tu espacio y definitivamente vives mejor y para terminar les quiero recordar algo que pasé así como muy rapidito yo me doy pequeñas recompensas las cosas en la vida que valen la pena tardan toman su tiempo pero llega la recompensa así que día a día tengo una recompensa puede ser comerme un rico chocolate puede ser tomarme un rico café colombiano puede ser llamar a una gran amiga a un gran amigo a decirle que lo extraño y que quisiera verlo o verla tengo muchas formas de darme recompensas y a mi me ha servido porque siento que cuando me doy la recompensa es porque durante el día hice las cosas correctamente mis amores hemos llegado al final de este video que tenía tantas ganas de compartir con todos ustedes gracias gracias por permitirme estar aquí ahora con cada uno de ustedes déjenme sus comentarios aquí en estas casillas yo los leo y les respondo y besos picos y apapachos mis amores muah